Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Quién está siendo aquí, tu y tu amigo? Paramos de aquí sentar, ¿sabes? No tenemos miedo. Sufrimos mucho, quedamos con hambre, ¿sabes? A la gente, nadie te ayude, policía te para, problemas, duermes acá y viene gente que trata cosas. Te amenazan, ¿sabes? Bueno, una cosa, hermano, pero ¿por qué has venido aquí a España? Yo he venido para mejorar mi vida, ¿sabes? ¿Tú has venido aquí para dormir acá y creo que no? No, yo he venido, yo pensaba que España es bien. Yo pensaba que voy a venir aquí, tener casa, trabajar. Tienes que estar aquí. Tienes que tener una vivienda para hacer cosas buenas, ¿sabes? Tienes un futuro bueno, sano, sin problemas, sin nada. Tienes que tener una vivienda, puedes bajar a tu país, ver tu madre o la vacía. No sé quién es aquí, perdiendo el tiempo, estás aquí, estás ahí, estás ahí. Naces con un hombre, piensas en robar, piensas mal, cosas malas, te paras la policía, alfata, no sé qué, 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 no sé qué. Me llamo Ismail, soy de Marruecos. Yo me llamo Ayyú. Me llamo Ismail. 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 Las personas que viven en la calle no tienen suerte y les ofrecemos mucho en la calle. Por eso necesitan ayuda para comer, para comer, para luchar y para todos. Por eso la vida es muy difícil para ellos, cargando esa suerte. Por eso tienen que bajar el racismo un poco, el chico de la calle no es criminal. Por eso. Si tú vas a la calle y pides a alguien, tiene miedo, piensa que te va a robar, tal, no sé, sabes, así piensa la gente aquí. Yo quiero que la gente piense bien, ayuda a la gente que está en la calle, darle un vivienda, un piso para ellos trabajar, mejorar su vida. La gente dormía en la calle no por su propia voluntad y porque ellos tienen muchos sueños y tienen derechos para tener un trabajo y cazar, hacer amistades. La gente que estaba en la calle, la gente que estaba en la calle y también ellos que tienen el derecho para vivir en la casa, y también tienen el trabajo y también tienen ese médico para si estaban mal y todo como así, por ejemplo. La gente que estaba en la calle y tenía mucha capacidad y cada persona en el mundo tiene un sueño, porque hay gente que venía aquí para ver muchas cosas, porque no sé, no sé, no, 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 no. Muchos juntos y rajaremos no des silubar. Conmigo en mi, 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 conmigo en mi. Muy bien. Gracias.